Hoy queremos contarte algunas curiosidades que tal vez no conoces del pueblo mágico Ixtapan de la Sal. Ixtapan de la Sal es de origen náhuatl y significa sobre la sal, y se encuentra a 1,880 metros de altura sobre el nivel del mar. Ixtapan de la Sal se caracteriza por su clima, que es semicálido y subhúmedo, a la vez perfecto para echarte un sabroso chapuzón. Comenzó a considerarse un pueblo mágico del Estado de México a partir del 2015. Una de las cosas más importantes aquí son las artesanías. Se componen principalmente de madera tallada y metales forjados. Y por si no lo sabías, la bebida típica del lugar es el agua de lima. Mmm, perfecta para este clima. Definitivamente, Ixtapan de la Sal es su lugar para seguir conociendo la belleza del Estado de México. ¿Qué esperas para darte una vuelta?